Los hijos de afiliados al Sindicato Empleados de Comercio tuvieron su merecido festejo del Día del Niño. Sí, primera vez que hemos tomado la decisión, la Comisión Directiva, de realizar el agasajo a los hijos de nuestros afiliados en nuestra casa, en el Complejo de Empleados de Comercio. Realmente satisfecho por ello, vemos que tiene la capacidad suficiente para hacerlo y nos sentimos muy gratificados por el acompañamiento de todos los padres. Bueno, lo que nos sorprende es la amplia convocatoria, como siempre, como en todos los años. Sí, realmente nos sentimos acompañados por el afiliado. Nuestra responsabilidad también de brindarles lo mejor para ellos. Hoy con la entrega de un juguete para todos los chicos presentes, el reparto de chocolate, aunque el clima no acompaña mucho. Pero igualmente lo importante es que con la animación de todos los profesores, que hoy pueda pasar un hermoso día. Todos lo hacemos por los chicos. Un día que es mágico para los chicos, porque desde la entrada ya pueden observar a sus ídolos, por así decirlo también, que están todos los personajes de la televisión, y eso a los chicos les llena de alegría. Sí, realmente es así. Estamos muy agradecidos por el cuerpo delegado, los activistas y la comisión directiva en general. Coordinado todo por Miguel Duarte, nuestro tesorero, quien está a cargo de todo el evento. Así que muy satisfecho y muy contento y feliz por ello. Bueno, estamos en el mes de agosto. Parece mentira, pero ya empezamos a encaminarnos para la recta final del año. Falta al Día de la Madre, se viene la gran fiesta y hay muchas cosas que también está planificando y estructurando este sindicato. Sí, estamos trabajando ya para ver la posibilidad de realizar el festejo del Día de Empleado de Comercio el 25 de septiembre. O sea, víspera al Día 26, que es el Día de Empleado de Comercio. Estamos trabajando y hemos resuelto tratar de realizarlo ese día. Bueno, José, muchas gracias. Y bueno, el agradecimiento para vos, para toda tu gente que siempre nos convoca. Y te quedan las cámaras para agradecer a los que quieras. Bueno, el agradecimiento al afiliado por sobre todas las cosas que son el aporte solidario de todos ellos. Hacen posible que esta comisión pueda casajar a los hijos en este día.